El Ingeniero Enrique Garza El Ingeniero Enrique Garza Yo soy el hijo del doctor Enrique Garza Juntos hace 18 años formamos esta empresa La fundamos entre los dos Él es licenciado en ciencias físicas Y siempre le ha gustado todo lo que es la herbolaria Y bueno, me invitó para que formáramos esta empresa Yo me encargo de toda la administración y producción Y ahora estoy en todo lo que es el área de ventas Estas fórmulas son unas fórmulas que están hechas Donde hacemos la sinergia de las plantas Sinergia de minerales, vitaminas y extractos concentrados Y eso es lo que hace que estos productos funcionen perfectamente Y embonen perfectamente en cada órgano del cuerpo Que es lo que hace que cada órgano se reactive y funcione correctamente Y eso permite que todo el resto del cuerpo funcione mucho mejor Como usted comentaba, airbags viene de las plantas Para que la gente sepa un poquito de donde viene Normalmente la medicina viene de las plantas, derivado de ellas Pues no, la medicina nació originalmente de las plantas Pero la medicina de ahorita son sales Son minerales que lamentablemente se han prostituido tanto Que te viene a traer efectos secundarios, contraindicaciones increíbles Aquí lo que nosotros, nuestros productos, nuestros suplementos Son 100% naturales, no usamos químicos Hemos desarrollado muchos registros y patentes Para conservar los productos Y para darle esa calidad y esa frescura Que cada uno de nuestros productos tiene Ahorita tenemos actualmente cerca de 280 productos Aquí en Estados Unidos solamente manejamos 60 Pero tenemos en México, Guatemala, Centroamérica Y ahora bueno, aquí en Estados Unidos Quisiera que nos contara porque airbags ¿Tiene problemas secundarios o es completamente saludable para la gente? No, es completamente La gente siempre pregunta si tiene algún problema secundario No, no trae ninguna contraindicación Yo siempre les he dicho cuando me preguntan Si pueden combinar uno o dos productos a la vez Y yo les digo, bueno Cuando tú te haces una ensalada Y mezclas rábano con zanahoria Con papaya, con manzana ¿Te hace daño o te ayuda? ¿O te beneficia? Y en el 100% de los casos Hace esa sinergia que te ayuda y te hace sentir bien Es lo mismo que pasa con nosotros El órgano es tan sabio El cuerpo es tan sabio Que va tomando lo mejor de cada uno de los ingredientes Y lo que no utiliza lo desecha Diferente a una medicina tradicional Que está compuesta con sales Que eso se te queda en la sangre Y te viene a repercutir en el hígado, en los riñones Y en muchos otros órganos más Esta es completamente natural Entonces por eso la gente debe de estar un poquito Conociendo lo que es el producto de herbas Especialmente usted que viene de México Trae el mejor conocimiento Nosotros pues nos vamos entrenando poco a poco De estos productos, ya ve que hay varios productos Que no voy a mencionar su nombre Pero hay varios productos Que se identifica un poquito Y quisiera que nos contara la diferencia De los otros productos con herbas Bueno mira Yo sé que allá afuera hay muchos suplementos Pero déjame decirte algo muy importante Los productos de herbas son fórmulas Fórmulas desarrolladas Compuestas con muchas materias primas Por ejemplo, tenemos para el sistema inmunológico Que ahí le combinamos lo que es la equinacea Con el hongo chitake, el hongo reishi El astrágalo, la vitamina C Y esa sinergia de los productos Hace que los órganos de nuestro cuerpo Se alimentan, se nutren Y hace que funcione mucho mejor Tu sistema inmunológico Esto no lo vas a encontrar allá afuera nunca Tú vas a una tienda comercial Llámese GNC y sus productos Te van a vender de un solo ingrediente Y aquí toda la experiencia nos dice Que cuando tú combinas Haces una sinergia Y esto te ayuda mucho más a tus órganos Ok, por ejemplo Para que la gente que nos está viendo Nos va a ver por www.alclavo.com ¿Usted consume el producto de Herbax? Claro, claro Yo consumo más de 7 productos todos los días Y eso pues me mantiene activo Con mucha energía Bueno, pues para mí fue un placer Fue un gusto Y más recibido aquí en la ciudad de Paz Con Washington Y ojalá pues la gente concurre Puedan observar De lo que el producto está hecho Sí, pues estamos muy contentos De estar aquí con ustedes Y bueno, que no se les olvide el nombre Herbax Productos naturales para vivir mejor Muchísimas gracias Ya saben, www.alclavo.com Y para mí fue un placer Es un gusto Y gracias por acompañarnos Ándale, muchas gracias Hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias! Y ya estáis ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.